¡Va Cabenari! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Va! ¡Va Cabenari! ¡Va Cabenari! Y ahora tiene una pegada impecable Una pegada maravillosa Tiene una mano en ese pie derecho A plancos para el moneador Una joyita de Cabenari Para que el libre empiece a ganarle El partido a Huracán A los seis minutos del arranque Del segundo tiempo Tenía que venir de algo así Que algún tiro libre Y alguna corajeada Y desde una enorme pegada de Cabenari Que la colgó arriba a la derecha Del arquero en Río Un golazo para vivir el camino de la victoria Quiero decirlo a esto Cuando el libre gana el partido De la gente de Huracán River es dirigido definitivamente Por un técnico canceloso Está ganando River Golazo de Cabenari River uno Huracán cero Golazo del torito Golazo del torito La clavó en un ángulo precioso Con efecto Al ángulo espectacular Donde el rubber juega bien Jugaba bien ahora El chance para Cabenari ¡Gol! 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 Un desgriego de otro golazo Aplausos para el goleador Este es enorme Este goleador Es un jugador espectacular Que asistió el Chacho Como en aquel 4-0 de alguna vez Aquí en Parque de los Patricios Apareció otra vez esa Que tiene a gran sociedad De Caudet y de Cavenali River por tener este tipo de jugadores Y tiene aparentemente el partido No por imperio de su técnico Sino por el es individual De lo mucho que tiene el River Por eso es que uno le quiere Más y más al River Por eso es que uno le reclama Permanentemente más y más Fútbol al River Por eso uno te cuesta verle al River Y un equipo cantinez En esta noche, en domingo Ante el último del campeonato River, mi estimado ingeniero Viene para jugar a otra cosa Busca la sintonía fina Rindamos de cada canto un homenaje A la bruna, a Lucia, a Pedernera A Sancheferi, a Alito Alonso A Sabiola, a Imar, a Gallardo Artiga lo dice a tantos jugadores del River Que nos han colmado el fútbol Le hace la habilitación Y Caudet la agarró a la carrera Le clavó por encima del arquero Y la pelota dulcemente Terminó dejando la red huracán Gana River Por imposición de su peso individual No por imperio de su técnico Lo dice en el River River está siendo dirigido por un técnico Que toma muchísimos recaudos Que es muy cauteloso Y el grito de la tribuna Debería bajar de manera muy insistente Teniendo en el más fútbol A este River Porque le sobran jugadores Para jugar de otra manera Porque tiene peso individual Para intentar otras cosas Porque tiene fútbol Y no termina de sacar nunca Como ya han dicho En ocho minutos Termina liquidando el partido Centro de la campaña River por el tercer Ahí está Se me ha partido Darío Usain Eseando con muchas ganas De demostrar Si es que ya no lo he hecho Que no lo tiene todos en la lengua Decimos de este sentido Y a la hora de eliminar los fútbol Me parece que tan errados No estamos River por el huracán Cero en diez minutos Ahora en el segundo tiempo Chacho la pone a varios Vuelta el turquista ¡Tiro! ¡Gol! ¿Tú a un líder River la julga Usain? La corrida líptica de Usain Y por último Ha conseguido otra vez In 쉬cono a tus tireros Bunny LLiber El chacho de Salero En katina El increíble chacho Y si le abrigan Otro paso del gol Para Darío Usain En esta jugada con el peso individual de su figura, River desnivela contra el arco huracán, retiró ante la salida del arquero Ríos, la extraedó contra el palo derecho a la furia, el cultivo menor, Carillo Usain, reclamaron asistidores para este River que deberá sacarse de una buena vez todos los miedos que tenga encima para ser un equipo en serio. Marca el tercero, River, con imperio de sus individualidades, River 3, huracán cero, tiramos, fútbol, 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 River, River 3, huracán cero, se cae un año, el hombre que abrió el camino de la historia para River con un brazo de tiro libre y cabezón de leyendo para el que haces vuelto del bicho a cielo, es facilísimo, tirado, ¡Gol! ¡Gol! El terrible, el bicho y fuertes, cuaterno, hay que hacerlo en estos goles a huracán, no hay que perdonarlo absolutamente nada al gol que muchas veces he hecho de campeonatos, el bicho y fuertes, con una gran comodidad, hicieron correr, distirma, delicia el último, pasarlo fue el chacho para el bicho, lo deliquido, pero un remate súper potente al alquero de Turacán, a los 32 minutos, volea, River, River 4, huracán cero. La por izquierda para Alessandro, poniéndola abierta para Ludueña, Ludueña para Alessandro, Alessandro para Usain, Usain para el cabezón de Alessandro, la tiró de Alessandro, el cabezón de Alessandro, la tiró por arriba, ¡Gol! 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 Con el libre cabezón de Alessandro, un turbazo impecable, una pinturita, un remate imponente, un quinto gol extraordinario, le viene muy bien este golazo al Capitán de River, quinto gol, con un huracán totalmente desgrachado, un gol para que sea golazo del Capitán Andrés, amarricado, definitivamente una peleada, River frente al globo, van 35 minutos, si usted me pregunta, ¿hay que marcarle algún gol más a Huracán de Alessandro, que sí, River 5, una canción de golazo del Dío, para Berrado, Berrado, está para River por más, y un gol más, el cabezón la teta para Cadena y la tira Cadena y la tira Cadena y la pone para Lidueña, va Lidueña, Lidueña para Valessandro, un gol más para dedicárselo a Berri Soto, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, de Berrado, de Berrado, en el de Quijana, por arriba, para marcar el sexto gol, a los 40 minutos, la garroza era en el área, la piedra encima del cuerpo del arquero de Huracán, para marcar el sexto gol, con una gran precisión de lazo, seis goles, así que había que ganarle a Huracán, seis goles para River, dedicado a Berri Soto, River 6, Huracán 0. Solo pelota García, García para el turco.